¡Hola! ¿Cómo están? Y hola David Estamos iniciando un videito para ustedes Hoy en esta tarde agradable Venimos aquí a la playita A caminar un rato y distraernos ¿Verdad David? Y les dice ¡Hola! ¡Hola! Pues vamos a ir en la casa de papá y de los bellos Les muestro esta panamita Vean qué bonito Un atardecer bellísimo aquí en nuestra gran ciudad de la paz Vamos a pasar la tardecita Un rato A traer a caminar a Johanna A traer a caminar a Johanna Por recomendaciones del doctor Pues nos recomienda que lo que más puedan dar en la arena Y así en los terrenos así como otras cosas para que le ayude más a agarrar fuerza en las piernas Y pues no nos gusta salir y venir aquí a la plaza Miren acá atrás nosotros está el hotel posada Muy bonito Y pues aquí andamos Aquí andamos un ratito ¡Hola Chacho! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya caminaste mucho, verdad? Sí ¡Hola, Mateo! ¿El agua, mi amor? El agua Tremendo David Tremendo David A mi amorcito Y pues sí Nomás venimos aquí un ratito A traer a Johanna Pues a traerla que camine Matamos a muchos pájaros de un solo tiro Salimos de casa un rato Que camine Dejé la cámara Que camine Y pues venir a ver el atardecer Miren, ese es un hotel Se llama hotel Bueno, antes se llamaba hotel Paja O no sé Cómo se llama Me parece que se ve remodelado Porque está en remodelación ¿Qué pasa? Tu globo, mi amor Se fue tu globo ¿Sabe dónde es tu globo? Qué bonito atardecer Atrás de mí Es una de nuestras gran maravillas aquí en esta gran ciudad que tenemos La verdad que no nos podemos quedar por estar por esta gran ciudad Miren, esta tarde es el mejor Dejenme les muestro bien Todo el panorama Una de nuestras gran maravillas Una de nuestras gran maravillas Somos muy privilegiados de vivir en esta gran ciudad Tan hermoso y tan bella Y si hay mucha gente Pensábamos que no iba a haber tanta gente Pero sí Que hay mucha gente Que hay mucha gente Hola Mateo ¿El agua? No, no le importa David, ¿qué comes ahí? ¿Comes arena? Pues voy ahí ¿Qué estás comiendo, niño? Ven acá Vamos acá Hola Hola Mi amor Muy, muy agradecida Por tener estos trizos hermosos Hermosos y bellos Este es un pedacito de lo que vamos a hacer este fin de semana No tenemos nada planeado Decidimos venir aquí Pues en realidad No sé cómo se llama esta playa Está por el lado del Hotel La Posada Decidimos venir un ratito Traer a los niños Y después aprovecha que yo van a caminar a la arena Y yo creo que mañana A ver qué Hoy es sábado Veintitantos de mayo Mateo, ven Vente Mateo, ven Y mañana ya será domingo Entonces A ver mañana Qué se nos ocurra Y pues los vamos a invitar A que vayan con nosotros Y una pequeña abuela Y una pequeña abuela Es un pedacito Es una pequeña abuela Joana ¿Qué estás haciendo, chica? Debe Oh, ok Mateo Mateo Hola, mi amor Aple Bravo 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 Ay, mi amor bello Bravo Bravo, Joana Bravo, Joana Y allá anda David Con su papá David no se puede quedar quieto En un solo lugar Se va a meter al agua No, al agua No, mi amor Porque el agua Ya está helada El agua Solo lo podemos ver Una foto Sí, una foto Muchas fotos Hoy Mateo es Mamita y cien por cien Y allá anda Epile Y allá anda David Ay, traigo un pelo No, no Ahí anda David Quiero aprovechar Para darles Darles las gracias Por las muestras De cariño Que nos están brindando Un poquito Mucho O sea, lo agradecemos Este Y suscríbanse al canal Hay muchas vistas Bueno Bueno, muchas vistas No, pero Tenemos vistas Tenemos más vistas Que suscriptores Que suscriptores Entonces Pues Te invitamos a que se suscriban Y este Y pues Así Poco a poquito Se va llenando el cochinito Ahí anda David No quiere venirse Él quiere andar Por todos lados David ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Vente ¿Dónde quieres ir? Copetudo Copetudo Hola Hola Chacha Chacha Loca Eso, mi amor Arriba Eso Vamos a caminar Vente Párate ¿Dónde vamos? Aquí venimos Aquí venimos Tú solita Suéltate Eso Me va a llevar Eso le va a llevar Mucho Apale Vamos Arriba Dame la mano Arriba Eso Eso Arriba Miren aquí más cerca del Hotel La Baja, no, el Hotel Baja, en mis tiempos, yo recuerdo cuando estaba pequeña, mi abuela bebe, mi abuela paterna, son de aquí del barrio Manguito, arriba yo ahora, y me acuerdo que nos veníamos a este hotel, y nos metíamos en la alberca de contrabando, y luego nos veníamos a la playa, que está aquí, la playa y el océano, está bien bonito, ustedes se pierden, estamos cansados, está mucho temprano, vamos, avance, ayúdame, miren qué bonita palapa esa, no lo había visto, la palapa esa la viste, o sea que va a quedar bien, súper nice, súper nice, como que están remodelando todo el show, andando a nuevo, una nueva apertura, este, el tiempo es así nuestro sábado, tarde chicos, pues mucho, un poco de lo que estamos haciendo, y aquí está el Hotel Posada, busco a la orilla del Mar, y ahora vamos a salir, si, cuídale cojándome, cojándome, cojándome el Hotel Posada, 6 9 5 ¡Gracias! ¿Qué no se puede? ¿Qué es lo que no se puede? ¡Amor, se va a caer! Y luego puso el más miedoso ahí Mira, la Johanna viene agustita ¿Cómo viene? Muchacho ¡Hola! Aquí andamos Continuación de nuestro video de ayer Ya no terminé en grabarles porque ya estaba muy oscuro y no se veía bien Ya no les podía terminar pero nos fuimos de la playa y nos regresamos a nuestra casa Y aquí andamos dando unas vueltitas Todavía con el solecito Venimos aquí a caminar a sacar a los niños Miren aquí traigo la bici Y allá ¿No pueden ver? Ahí viene Yo en edad Teo y Johanna pero como que no está muy bien improvisada la cosa ocupamos definitivamente de otro triciclo Un carrito doble o cada quien el suyo Entonces Entonces como les estaba comentando venimos a terminar aquí nuestro dominguito a caminar aquí al al vado de nuestra casa y a sacar a los niños para no ser tanto encerrado y y salir un poquito a hacer este ejercicio para mí también que me hace falta este y pues así un domingo relax Miren que casas hasta allá hasta el fondo Al rato ya en el cerro van a ver casas David no nos deja avanzar ¿Qué haces? No pelees Johanna A ver a que seguir David Vamos a seguir Vamos a seguir para acá Miren aquí está el centro centro el centro es un como un tipo como hay para hacer deportes tiene alberca olímpica y así no más que creo que está cerrado está tan esposo esto y allá esas casas blancas que ven allá David muévete David es que se me atraviesa aquí mi amigo esas casas blancas que ven allá allá íbamos a comprar nuestra casa antes no sé si alcanzan a apreciar se llama vista real que es una cancha de de fútbol ya veníamos allá abajito y vamos de regreso este es un video cortito nada más de algo que hicimos de lo poquito que hicimos este fin este no 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 hicimos mucho no hicimos mucho nada más sacar a los niños un ratito por acá por acá ahí está el campo acá habían unos pequeños me quedé atorada aquí me atasqué vamos a ponerla 4x4 y este y pues sí como les venía comentando esto es nada más mostrarles poquito de lo que hicimos ay el pelo ay me atoré de este de lo que hicimos este fin no fue mucho pero quisimos que quisimos compartirlo con ustedes entonces por acá y se lo vamos así luego así también no? o no? entonces este fue un poquito de lo que de lo que hicimos este fin no fue gran cosa ahorita vamos a pasar a la casa de mi cuñada vive cerca de nuestra casa ahí están los abuelos de los tuyizos vamos a pasar un ratito ahí con ellos saludarlos y terminar la tarde ahí con ellos este y pues aquí nos vamos a despedir porque pues ya no no hay nada más que hacer más que estar un ratito ahí con ellos y ya de ahí irnos a a nuestra casa y ya a la rutina de mañana y pues muchas gracias ya saben suscríbanse este dejen los comentarios de apoyo y nos vemos a la próxima que estén muy bien cuídense mucho adiós niños digan adiós 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 la Giovanna viene a gusto ella viene a gusto de arriba y le importa la demás bueno pues nos vemos a la próxima que estén bien con la 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 la